Hola niños y niñas, muchos de ustedes no me deben de conocer. Mi nombre es Gregorio Castillo Marín. Fui profesor y director de la escuela Juliamón Salamanca. Ahora llevo mi nombre y estoy muy agradecido de eso. Estoy en mi querida ciudad de Vallenar. Les vengo a contar una historia que es de mi familia. Mi familia era una buena, tuve una hermosa esposa y doce hijos. Me gustan mucho las fiestas, los asados y bailar. Mi legado fue trabajar en la unidad. Feliz cumpleaños 56, mi querida escuela Gregorio Castillo Marín. Chao. 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 Chao.